Señores, ¿cómo están? Es un gusto, es un placer estar aquí. Yo soy Elmore Luis. Estamos viendo la Parashavallera del Sohara Kadosh. Hoy vamos a entrar en los párrafos del 8 al 11. Vamos a ver más detalladamente cómo es este proceso de la circuncisión, de quitar esta película que impide que la luz baje. ¿Qué está haciendo aquí en el árbol sefirot? ¿Qué está haciendo la sefirah Yesod? Mira, va a trabajar sobre esta sefirah. En esta parashah se va a hablar no de la circuncisión física. La circuncisión física, lo que está comentando en toda la parashah, es para que tengamos la metáfora para entender cómo funciona el mundo de arriba, para que cuando trabajemos en el árbol sefirotico, yo sepa los movimientos que se hacen. Entonces, nos vamos a divertir. Nuestros pescaditos están aquí. Llegamos con un amigo nuevo ahí atrás. Ahí está y todos súper contentos y felices. Entonces, bienvenidos a nuestra clase. Nos encontramos aquí con el texto del Sohara de la Editorial Cigal. ¿Qué está haciendo? Mira, la primera página. Hemos visto los párrafos uno al tres. El lío fue la primera clase. La segunda clase vimos de los párrafos cuatro al siete. Y ahora estamos aquí. A partir de aquí, del párrafo ocho hasta esta sección aquí, va a trabajar en un nivel de cómo es que Abraham logró ver, ¿Sí? Como dice la parashah va ayer, ver estos ángeles que se acercaban. El sol ainda va a preguntar, ¿Son ángeles o es que Abraham ha visto otra cosa? Y el párrafo ocho al día le va a iniciar aquí diciendo, mira, llegó el tiempo de la poda. ¿Se acuerda que hemos visto al día Shira Shirin, capítulo 2, versículo 2? Mira, llegó el tiempo de la poda. ¿Sí? Mira, esto quiere decir que es la poda de las ramas de la orla, que es sacar esta película, ¿sí? Que filtra la luz, que impide una ascensión y un nivel mayor, ¿sí? ¿Sí? Para coronar todo, mira, con la voz de la tórtola que se oyó en el país. ¿Se acuerda de la tórtola que es Torah? Y el país es Shabbat. ¿Qué quiere decir? Que es un nivel superior a donde estaba Abraham antes, porque él estaba en Ur-Akadish, Ur de los Caldeos. Ahora él está en Ken-Aam, ¿sí? ¿Sí? Este es el elemento, mira, y no se refiere a la circuncisión física. Aquí se está hablando del árbol sefirótico y del movimiento dentro de las esferas. Mira, y él resalta aquí, ¿estás viendo? Él dice que aquí, aquí a Kadosh Barujus, le apareció a Abraham. Entonces el Zohar se pregunta, ¿no? ¿Qué adelanto había hecho en profecía, mira, con el hecho de haberse circuncidado? ¿Sí? Esto, mira, esto no quiere decir que si nos circuncidamos nos vamos a aumentar y vamos a ser profesores. No, porque estaríamos pensando en la parte física. Esto de aquí son movimientos que se hacen en el árbol sefirótico. Y el Zohar va a ver muchos detalles porque va a involucrar aquí, mira, el hablar, mira, porque se le oyó la voz. Entonces quiere decir que el Eterno se reveló, se asoció con el lenguaje hablado y practicando con él. Y le van a analizar la palabra le, mira, la palabra le apareció a Abraham, a Kadosh Baruj Hu, ¿no? Mira, cuando él está haciendo la palabra leo, él estuvo sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. El Zohar va a analizar todos estos elementos. Esto tú lo puedes ver, leo, en la traducción. Incluso va a ver, leo, que el hecho de que él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día va a explicar, mira, que él se adhirió al lado de la derecha, a la Sefirah Hesed. Y tiene más secreto, leo, porque Rabi Abba, mira, sí, va a hablar y nos va a dar aquí un detallecito porque él le comenta aquí sobre los tres hombres que le aparecieron. Mira, él levanta sus ojos y mira aquí tres hombres que estaban delante de él. ¿Quién son estos hombres? Mira, el Zohar a Kadosh y dice, mira, no son ángeles, estos hombres son Abraham, Isaac y Yaacov. Mira, quienes se aliaban sobre este peldaño más bajo y del cual fluye sostén y alimento al mundo. Mira, el lugar de donde fluye el sostén, el alimento se llama Yesod. Entonces el Zohar tiene unas cosas que ustedes no se imaginan. Mira, él no va a hablar de ángeles, va a hablar de otra cosa, ¿sí? Es espectacular, es una belleza como el Zohar analiza los hechos. Y en los párrafos salió del ocho al once, mira, el Zohar va a tratar sobre esa temática. ¿Qué es tener Yesod bloqueada? Sí, no es el órgano sexual masculino, es la Sefirah Yesod, mira. Y esto desde el punto de vista tanto físico como espiritual, ¿sí? Es el bloqueo de esta Sefirah, ¿sí? Desbloquear esta Sefirah sería una circuncisión, ¿sí? Vuelvo a repetir, no es que haciendo la circuncisión, la Sefirah por arte de magia se desbloquea. Esto no ocurre, mira, esto está en los párrafos, salió. Del ocho al once, entonces el Zohar habla de lo que hizo Abraham, mira, ¿sí? En el inicio de esta parashah va a ira, mira, con la circuncisión. Muy bien, él se circuncidó, magnífico, quitó el prepucio, alío físicamente. Ahora, ¿qué le hizo en sí con esta circuncisión? ¿Y cuál es el efecto que ella tiene sobre la vida de quien la hace? ¿Sabe lo que estoy haciendo? Le estoy intentando explicar, mira, a nuestro amigo que está aquí, que la circuncisión tiene que ver con esta Sefirah, es la Sefirah Yesod, y no es la parte literal de esta Sefirah, hay que quitar esta tela que se llama prepucio orla, solo que yo no consigo encontrarla, yo no sé dónde le está, estaba hablando con él aquí, para ver si nosotros encontramos, pero es difícil. Entonces, ¿qué es lo que hizo Abraham que le logró sacar de la Sefirah Yesod? ¿Sí? Él se circuncidó físicamente, pero ¿qué le hizo con esta circuncisión física? Él sacó de la Sefirah Yesod su orla, y ahí él pudo ver, porque esto es la parashah va a ira, él vio los tres personajes, los tres hombres que se acercaron para hablar con él. Y el Zohar va a decir que hay dos niveles de acción, mira, de esta, desbloquear la Sefirah Yesod. Hay el nivel físico y hay el nivel espiritual. ¿Sí? Ahora, ¿cómo serían estos procedimientos? En el nivel físico, dice Leo, el órgano sexual masculino tiene una piel que lo rodea, llamada orla, mira, y esta piel está conectada a dar más placer, más sensibilidad, mira, y ella puede ser entendida por la Kábala como algo negativo. Ahora, eso de aquí hay que explicarlo bien. Y observa, tenemos un árbol sefirótico, hay una melodía que sube por el árbol, y la Sefirah Soh, de Biná, hay eso de, tenemos ahí colocadas las notas musicales, entonces hay que saber entonar la canción. Ahora, yo tengo aquí, lo estás viendo, yo tengo la lengua, y aquí está, mira, el órgano reproductor sexual masculino. Entre la mano derecha y la mano izquierda, ¿qué tenemos? Tenemos la lengua, entonces tenemos cinco dedos en la mano de la derecha, cinco dedos en la mano de la izquierda, más la lengua, forman once. Esto se llama Edsa Elyon, mira, que es el árbol de la vida superior, y aquí abajo tenemos el árbol de la vida inferior, mira, el Edsa Tachton, inferior. Él está formado por los cinco dedos del pie de la derecha, los cinco dedos del pie de la izquierda, y está el órgano, aquí el reproductor masculino, y él está sin la piel, ¿estás viendo? La orla, ¿qué es? Es una pielcita que cubre aquí, mira, él tapa toda esta partecita, mira, aquí él está sin él, él está circuncidado, ¿sí? Mira, entonces la circuncisión ocurre en el Edsa Tachton, mira, ¿sí? Que es el árbol inferior, mira, hay una circuncisión de lengua también, mira, hay muchos niveles, muchas cosas, muchos procedimientos que es hecho, Leo, en el Edsa Elyon, ¿sí? Entonces lo que está hablando nuestra para allá es de sacar esta pielcita, Leo, que cubre toda esta parte, solo deja aquí, dejando la partecita de arriba visible. Lo vamos a colocarlo aquí, ¿sí? Mira, la pielcita va a tapar todo esto de aquí, mira, la cubre. Esta pielcita, esto aquí, es lo que hay que remover en el proceso de la circuncisión. ¿Para qué? Para que el nivel de conexión que tengamos deja de ser de Ur de los Caldeos y pase a ser de Kenaam, ¿sí? Porque esto ocurrió en territorio de Kenaam. En Ur de los Caldeos el Eterno le ha dicho a Abraham, salga de tu tierra. Pero después de la circuncisión, después que se quitó el bloqueo, mira, y vuelvo a repetir, aunque estamos viendo el dibujo, esto no se refiere a la circuncisión física solamente. El hecho de que se circuncide, que saque el orla físicamente, esto no garantiza que vas a ver al Eterno, que vas a subir de nivel de profecía, ¿sí? Esto no indica que los ojos se van a abrir y vamos a ver cosas grandiosas, ¿sí? Mira, no se refiere a esto. El Sohara Kadosh es bien denso. Hay que entender, ¿sí? A partir del elemento físico hay que comprender lo que ocurre tras el elemento, que es esta sefira aquí, o que es la sefira, Lyo, Yezod. ¿Sí? Mira, aquí dice Lyo, Yezod puede ser hecho el seruf, Lyo. Y lo vamos a formar la palabra. Ahora lo vas a ver, Lyo. De Yezod sale el sod de la yud, que quiere decir el secreto de la letra yud. ¿Y la yud son las diez sefirots? No, la yud aquí no son las diez sefirots. En la primera clase de la Barashah Bayerá, hemos visto Lyo que Rashi nos indica, ¿sí? Mira, que el mundo fue creado, mira, a partir aquí del texto que le tomó de Lyo de Ishayahu 24, 26, 4, ¿no? Que el mundo fue creado con una yud y una jay. Bien, esta es la yud de Lyo de la palabra Sod, ¿no? Yezod, mira, es el secreto de la yud. Esta yud es la letra más chiquitita del alfabet, ¿sí? Y ella representa a Lyo los seiscientos mil justos, ¿sí? ¡Wow! Es el secreto de ellos. ¿Por qué? Porque ellos logran quitar la piel, el prepucio de la sefirah, Yezod, y se conectan, ¿sí? Y que hizo Noah, ¿se acuerdan? Mira, él inventó el arado, ¿sí? ¿Para qué es el arado? El arado es para trabajar la tierra, la tierra es malhud, ¿no? ¿Sí? ¿Dónde se saca? Mira, después que se hace la circuncisión, la pielcita, ¿qué se hace de acuerdo a la ha? Ella tiene que ser enterrada. ¿Estás viendo Lyo? Sí, entonces, esta pielcita le tiene una sensibilidad. Y en la cábala, esta sensibilidad, ella puede ser muy negativa, como algo muy negativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ella, si no se baja esa pielcita del bebé, ¿no? ¿Sí? Cuando se le baña, ¿no? ¿Sí? Los médicos aconsejan a bajarla para hacer la limpieza, porque se impregna en ella, ¿sí? La suciedad se impregna ahí, ¿no? Por eso es la negatividad, ¿sí? Hay que entender bien. Mira, el soharakadosh es denso. Hay que entender bien el concepto. Mira, nosotros estamos aquí en el nivel físico, mira, ¿sí? ¿Y por qué es negativo? Porque si yo no sé cómo usar de aquel placer negativo, ¿sí? Mira, termino conectándome con mi ego, ¿sí? Que es el deseo de recibir solo para mí, ¿sí? El quitar la piel, ¿sí? Mira, está hablando de una sensibilidad, ¿sí? Y esta sensibilidad durante el placer en la cábala es algo muy negativo. No que esté ligado a energías negativas. Quiere decir que si yo no sé usar correctamente aquella energía, termino conectándome con el ego. Y si hablamos de energía negativa, ¿de qué estaríamos tratando? Estaríamos hablando de la sefirah geburah, que tiene una energía negativa que es muy densa y que tenemos que hacer la aquedad yitzhak. Mira, esta es la luz de la reparación del segundo día cuando se recibió en la sukkah la energía de corrección alío de yitzhak abinu. Mira, él ya tiene ahora su elemento de corrección. ¿Se acuerda que hemos dicho que durante los días, las semanas y el resto del año estas energías iban a interactuar para hacer su procedimiento? Mira, ahora está trabajando Geburah. ¿Y qué hizo Abraham con la circuncisión física? Mira, allí dice, tengo que intentar quitar aquella piel físicamente. Mira, haciendo una circuncisión se quita la piel, ¿no? Para conectarme con otro nivel de recibir. Este nivel se llama Torah, mira, para recibir alío en lo físico, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se hace la circuncisión física y no nos conectamos con un nivel superior, mira, llamado Torah, y Torah no es lo que nosotros pensamos, ¿sí? La Torah es el manual de instrucción, de corrección de nuestros deseos, ¿sí? Son 613 deseos que hay que corregirlos. Y para entender, mira, todo ese proceso físico aquí o de la circuncisión, el alumno tiene que estudiar Torah, ¿sí? Mira, tiene que conocer las cosas, levantarse en jazote, estudiar Kabbalah, ¿sí? Porque no es solo un video o una clase que le va a dar la idea correcta, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces lo vamos a pasarlo aquí o... Y vamos a terminar en el final de la clase no sabiendo realmente qué hacer. Y al fin y al cabo, ¿nos circuncidamos o no nos circuncidamos físicamente, sí? Mira, la Kabbalah no trata del elemento físico. El alumno tiene que romper la cabeza hasta que entienda el concepto correcto. Y estás viendo que hay el acto físico y el nivel espiritual, ¿sí? Mira, a veces estamos con nuestra mentalidad de solo en el acto físico de las mitzvahs. Estamos desesperados por cumplir mitzvah como de lugar. Sí, no estamos entendiendo lo que hay tras de la mitzvah. Mira, esta orla que se va a sacar, sí, no es solo la del prepucio. Hay que sacarlo de la sefirah. Mira, del prepucio lo vas, lo sacan, los médicos vienen, lo hacen, ¡magnífico! Y de esta sefirah, de la sefirah, ¿y eso a quién lo va a sacar? Sí, ¿a cuál médico lo va a hacer? ¿Dónde te lo van a llevar? ¿En qué hospital vas a estar? ¿Cuántos días va a estar internado para que se lo quiten a esta orla de la sefirah? Y eso es que está bloqueado, ¿sí? Mira, el desbloqueo para conectarse con el edad no es solo el acto físico, ¿sí? Es de esta sefirah, yo. Es de esta sefirah que hay que sacarlo. Y nuestro nuevo amiguito está bien atento. Mira, sus ojos mirones. Mira, él está con su mirada justamente en la parte que nosotros estamos viendo, Alío. Mira, que es la clase número 3 en los párrafos, Alío. Del 8 al 11. Y el nivel espiritual, mira, ¿cómo accederlo a ver? Mira, yo también debo de trabajar mi deseo de recibir, ¿sí? Esto. No es solo decir que ahora este hemos estamos corrigiendo, ya lo tenemos corrigido. No, hay que trabajarlo, mira, representado por el órgano sexual masculino, ¿sí? Pero también debo de trabajar mi deseo, ¿sí? Ahora, tú vas a entender por qué que la Kabbalah dice que esta piel, ¿no? Tiene una sensibilidad muy grande, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esa piel se acumulan, mira, mis deseos, mira, de más bienes y raíces, de acumular más dinero, de acumular honores, ¿sí? Del deseo de tener éxito y dominar las masas. Mira, todo está en esa piel del prepucio, ¿sí? Mira, la circuncisión física es fácil. Lo cortó la orla. Mira, el cortar la orla, sacarla fuera, no te va a garantizar que todos estos elementos los tenga bajo control y dominados. Mira, este es el nivel físico, ¿no? Entonces, el trabajo físico, mira, de la circuncisión es de, ¿sí? Trabajar mi deseo de recibir, ¿sí? Mira, está indicando que estoy entrando, ¿sí? Que no voy a más tener cómo darle vuelta hacia atrás y vamos a ir hasta el final de esta jornada, mira, está representada allí por el órgano sexual masculino porque es el mayor punto de placer y del ego personal que hay. Pero también debo de trabajar, mis deseos, salió, de querer acumular bienes y riquezas, ser el mandamás, ¿no? Acumular todo el dinero en todas las cuentas, ¿no? Mira, honores por donde quiera, ¿no? Y el deseo de éxito, ¿no? Ir tras el éxito con amuletos, con lo que sea necesario, ¿sí? Para tenerlo, nada ni nadie nos va a impedir, ¿no? Y dominar las masas, querer levarlas, ¿no? Querer obligarlas a que entren cábalas, ¿sí? Mira, todo eso es por la orla, todo eso está bloqueando la sefirah y el sol. Estoy aquí, mira, con el árbol sefirot, que estás viendo aquí la sefirah y el sol. Mira, nosotros estamos en Malhut, la circuncisión del órgano sexual se hace masculino, se hace en esta sefirah. El que lo circuncide, que lo quite la orla de él, no es garantía que esta sefirah se va a desbloquear. Porque podemos estar allí, haber hecho la circuncisión y nuestros pensamientos, nuestros deseos de solo recibir para uno, no han sido reparados. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos empiezan a crear una película en esta sefirah y toda esta energía que se capta de los mundos superiores, que tiene que bajar, ¿no? A ese embudo y hacerle cara a nuestro lado donde nosotros estamos, no se concretiza. Entonces, nuestro problema con esta sefirah no ha sido resuelta. Se ha hecho la circuncisión física, el problema sigue ahí. Y puede ser que alguien que no haya hecho la circuncisión física, pero está trabajando y resolviendo ese problema, corregiendo sus deseos, mira, la corrección del deseo de solo recibir para sí, mira, el trabajar en ellos, el esforzarse, empieza a quitar esta película que filtra la luz de bajada, ¿sí? ¿Sí? Wow, ¿se imagina cuando se le quita la película que ocurre? Toda esta energía empieza a bajar, aunque sea de gota en gota, no importa, pero tiene que bajar, ¿sí? Esto es el gran secreto, mira, cuando yo inyecto a la atmósfera pensamientos y deseos míos, más bienes, más cosas, dominar la gente, se le sabe más, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo que esta película se fortalezca y la energía no baje, ¿sí? Mira, ¿y esto qué es? Y puedes estar circuncidado. Este es el gran problema en el cual se enfrenta Israel hoy día, es un problema tremendamente serio. Los palestinos, el problema allí con Cicordania y todo aquello, es chiquitito delante de este problema que ellos tienen, ¿sí? ¿Me estás entendiendo? Es esta sefirah que tiene una película que filtra, ¿sí? Que es llamada prepucio, orla que tiene que ser cortada, tiene que ser podada. Cuando esto ocurre, señores, haz entrada la paraxá, va a ira. ¿Y se acuerda que hemos visto en la clase número 2, el yo, como Noah, ¿no? Él empezó a trabajar la sefirah y el sol plantando una viña, miró, ¿sí? Creando el arado, inventando, ¿sí? Solo que hay un problema después de Noah, el mundo, ¿sí? Las personas volvieron a bajarse, caíron en el ego. Por eso es que la reparación de ahora se hace en dos niveles diferentes dentro de la sefirah y el sol. Hay una metáfora a partir del elemento físico y hay la parte espiritual. Entonces, la Kabbalah, ¿qué, oh? Indica que el yesod espiritual, no más el yesod físico, el espiritual, ¿no? El físico está representado por el órgano reproductor masculino, mira. Puede estar bloqueado por dos motivos. Y este bloqueo tiene que ver con el deseo. Por eso es que la Kabbalah ve el yo en esta orla, ¿sí? ¿Sí? No que sea aquí, oh, una sensibilidad, ¿no? Le va a quitar las sensibilidades, que allá va a haber en el deseo. Hay que entender esto. Esta orla es el deseo, ¿no? Entonces, el yo, mi deseo no está activo. Mira, la sefirah y el sol puede estar bloqueada por estos, por estos caos. Mira, yo no tengo deseos activos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que otras personas mandan sobre mí y dictamina lo que debo de pensar, creer o desear. Entonces, yo, como persona, mi deseo no está activo. Y, a veces, esto hace la religión. Infelizmente, ella cumple esa función, ¿no? Mira, yo no tengo apetito por las cosas, ¿sí? No deseo. No corro atrás de mis ideales. ¿Por qué? Porque otros se lo están poniendo sus ideales para que vaya yo atrás de ellos. ¿Estás viendo? Mi esode está bloqueada. Mira, no tengo voluntad. Mira, no tengo ganas de hacer las cosas. Mira, no tengo el líbido por el... Por el... Sí, a veces tenemos por un sistema religioso. A veces tenemos por el judaísmo una serie de cosas. Pero no es el deseo mío. Es algo que alguien me lo puso. No nació de mí. Y todo esto bloquea. Mira. Mira, y en el otro caso, mira, mira, tengo a todos ellos, mira, toditos son míos. Mira, yo tengo mis deseos, yo tengo mis apetitos, ¿no? Sí, apetitos aquí en el sentido, ¿no? De saciarse, mira, sí. Quiero buscar allí con el estudio de la Torá, de causa de todo. Mira, tengo voluntad. Tengo ganas de hacer las cosas. Mira, quiero despertar el líbido, ¿sí? Pero hay un problema. Tengo todos ellos, pero no se materializa. Ellos no llegan a Malhut. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una película, hay una Orla, impediendo que ellos lleguen y se materialicen todos estos deseos. ¿Por qué? Porque estamos atrapados en un sistema religioso. Si las cosas no funcionan, no es porque hace falta un código, un XEN. Lo que está pasando son estos dos problemas aquí, ¿no? Mira, ¿sí? Y eso está bloqueado. Entonces, mira, quiero hacer las cosas, quiero trabajar, pero todos mis proyectos se truncan, ¿sí? Mira, como si todo estuviera bloqueado. Y a veces consultamos a la persona equivocada y nos va a decir, ¿sabe qué? Te han trabajado en la vida. Sí, mira, vive cerca de los hechiceros y brujos, te están haciendo. No es nada de estas cosas. Tú, Yesod, y tanto la de otros más, está bloqueada. Se ha hecho la circuncisión física, pero no se ha quitado el prepucio, la Orla, de la Sefirah Yesod. Por eso es que las cosas no se materializan, no llegan a concretizarse en este mundo físico. ¿Qué está ocurriendo entonces? Mira, el Zohar enseña que nuestra energía de Yesod, mira, ¿sí? Mira, de Yesod hacia Malhut, ella viene de Keter, ¿sí? ¿Dónde se concentran todos nuestros deseos? En esta Sefirah. ¿Dónde estamos nosotros? En esta Sefirah. ¿Sí? Mira, todo lo que nosotros queremos aquí, los deseos, ellos están, mira, atascados acá. Ahora, el Zohar dice que la energía, mira, ¿sí? Toda esta fuerza, toda esta energía de Yesod, de Malhut, ella es creada, producida en Keter, ¿sí? Mira, toda una línea central, ¿sí? Entonces, esta energía va a bajar, ella pasa a Tiferet, ella va a llegar a Yesod y cuando quiere pasar a Malhut, ¿qué ocurre? Aquí hay una película, esta Sefirah no está circuncidada. Nos hemos circuncidado aquí abajo y nos hemos olvidado de ella. Hay otras que no se han circuncidado, pero está en el camino de la espiritualidad y están logrando aquí, ¿hacer el corte de esta orla? Para que esta energía de Keter, por la línea central, baje hasta Malhut. Y has visto que todo se hace, los movimientos en base al árbol sefirótico no tienen nada que ver con el mundo físico. Entonces, cuando dice que esa energía baja del Keter, en palabras simples y sencillas, ella es gestada en Keter, Jokh, Maybiná, mira, ¿sí? Y ella está, y ella desciende a través de la columna central del árbol de la vida y ella es, ¿qué cosa? Cocinada. Mira, esta es la palabra que usa el Talmud. Esta energía, ella es co-si-na-da. Mira, que es la palabra que usa el Talmud. Ella es preparada, ¿en dónde? En los testículos. Mira, si es como ve, mira, explica el Talmud. De esto se llama aquí la sexualidad espiritual, ¿no? Mira, ella es preparada allí y sale por el órgano sexual masculino hacia un recipiente que es el útero femenino. Mira, esa es la forma, ¿sí? Como las cosas son hechas. Ellas vienen desde Keter, Jokh, Maybiná, bajan por la columna central, ¿sí? Y son cocinadas, preparadas en los testículos y ellas salen por el órgano sexual masculino hacia un recipiente. Tiene que haber un recipiente. Mira, toda esta energía no puede ser colocada en cualquier sitio, ¿no? Tiene que haber un recipiente para ella. Y ahora, ¿qué significa yo espiritualmente todo esto? Mira, ser cocinada, mira, ese es el lenguaje que usa el Talmud, ¿sí? Mira, estás viendo que para entrar a las clases del Zoharagadosh, ¿sí? Necesita tener en la mente, estar llena de los secretos de Torá, porque si no nos vamos a perder en los conceptos, vamos a llegar al final de la clase y no hemos entendido casi nada. Para que el alumno pueda entender eso, mira, vamos a tomar un ejemplo aquí, ¿sí? ¿Sí? Imaginemos que el día que partamos de este mundo, nos vamos, ¿sí? Hemos estado aquí, hemos estudiado Torá, nos hemos preparado todo. Y está aquí nuestro mejor alumno, que es una preciosura, ¿no? La gente está observando, la gente está de ojo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Esto de aquí es el mundo espiritual. Esto es un gráfico para que entendamos la importancia que es estudiar y prepararse aquí abajo, ¿sí? Mira, hay una peldaños que hemos colocado, mira, hay una numeración y ella sigue hacia arriba. Cada peldaño de estos se llama una yeshivot, una casa de estudios en los mundos superiores, porque después que nos partamos de acá, vamos a ser limpiados, purificados y entraremos en estas casas de estudios. Entonces, hay diferentes niveles de yeshivot en los mundos de arriba, ¿no? Cuando nos levantamos en Hatsot y empezamos a estudiar, dice que las yeshivas más grandes de arriba, ¿no? Ellas están saliendo del palacio y iéndose al jardín para estudiar. Acá, los barujos también van a enseñar, ¿no? En las yeshivotes. Y lo que ellos estudian allá, nosotros, por reflejo, recibimos aquí abajo. Pero cuando nos partimos de acá, ¿sí? Y nos han limpiado toda hora, tenemos acceso a las yeshivotes. Solo que hay un problema, ¿sí? No podemos sencillamente subir aquí, en nuestra gradería que tenemos aquí, aparecer en la yeshivot de más arriba, donde están los grandes sadikins. ¿Por qué? Porque ellos van a estar hablando conceptos de Kabbalah y del Suha, como estamos tratando en esta parashah, y nosotros no vamos a entender absolutamente nada. No vamos a saber si es o si no es, si se hace o si no se hace. Vamos a estar perdidos. Entonces, ellos nos van a decir, mire, ¿qué están haciendo acá? Mira, este grado no es para ustedes. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a bajar de grado. Vamos donde los sadikins. Les vamos a escuchar. Tampoco les vamos a entender. Vamos a terminar bajando de grado con los maestros. Ellos van a enseñar Kabbalah. Mira, todo eso en el mundo de arriba. No los vamos a entender. No vamos a captar. Nuestra mente no tiene Torah. Solo nos hemos quedado con la parte literal de las mitzvotas. ¿Qué va a ocurrir? Vamos a tener que quedarnos en los niveles de principiantes. ¿Sí? Y no se olvide. Una vez que se está en el mundo de arriba, no hay más subidas, no hay más ascensiones. Cada uno va a quedar en el nivel correspondiente. Y nosotros no queremos quedarnos aquí. Nosotros queremos subir e ir a las grandes yeshivotas. ¿Sí? Y no se olvide. Nuestra alma viene del nivel más bajo, ¿no? Que es Neji, Netsach o Diasod. Que nos tocaría mirar por defecto al día de formación estos principiantes. Pero si hacemos la corrección, podemos acceder. ¿Sí? Y lo permite el Eterno a niveles muy altos. Porque nos vamos a ir a las yeshivotas, escuchar a los maestros, y vamos a entender lo que dice, y vamos a participar y aportar en el proceso. Entonces, en este mundo físico aquí, que es Malhut, tenemos una de las grandes... Una gran oportunidad. ¿Cuál es esta oportunidad? De poder estudiar. Estudiar, prepararse para allá arriba, tener acceso a los niveles más altos. ¿Sí? Mira, si nos quedamos solo en la literalidad, solo con la circuncisión física, no hemos entendido el porqué ni del alajá. Cuando lleguemos allá arriba, ¿dónde vamos a estar? Niveles principiantes. ¿Sí? Nosotros no queremos esto. ¿Sí? Mira, entre el nivel más bajo y los demás arriba, aquí sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo. ¿Sí? Tenemos que aprovechar este mundo. Porque cuando entras en una yeshivot, te van a preguntar, leen el Sohra Kadosh. ¿Y quién le permitió que este individuo llegara aquí? ¿Quién es usted? Y ahí, ¿qué vamos a decir? ¿Sí? Ábrame el texto. ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Dónde vas a iniciar tu discusión abriendo el secreto de Torah? Nosotros no vamos a tener idea de lo que vamos a hablar. Nos van a hacer bajar de niveles y vamos a tener que quedar más abajo. Más abajo. Nosotros no queremos esto. ¿Sí? Que el único objetivo porque el hombre, el ser humano vino al mundo. ¿Cuál es? Para estudiar Torah. ¿O para practicar mi voz sin saber lo que está haciendo? Para querer cumplir la literalidad del texto. No. Para estudiar la Torah, ahora tenemos el Sohra Kadosh, que es el alma de la Torah. Solo que tiene un lenguaje muy complejo. El alumno ya se está dando cuenta que no es cosa fácil. Mira, hemos entrado en cuestión de circuncisión y el cerebro ya está perdiéndose por aquí y por allá, ¿no? Sí, porque la Torah es literal y tenemos que aprender esa literalidad. Una vez que sabemos todas las historias, luego pasamos al Sohra Kadosh. Al secreto para abrirlo, ¿no? Que es el alma de la Torah así para abrirlo. Ya te diste cuenta también que todo el movimiento se hace en ese árbol sefirótico. Sí, es la Kabbalah, ¿no? Es este árbol sefirótico de ti. Y el libro principal de la Kabbalah es el Sohra Kadosh, que es el alma de la Torah. Entonces, si la Torah simplemente estudiamos en un nivel literal, no estamos haciendo ensinada. Tenemos que entrar al alma de la Torah, que es el Sohra Kadosh. Al alma no es fácil. Ah, sí, mira, el alumno ya se está dando cuenta. Mira, el Bayerá, la Barashá Bayerá, tiene más de cuatrocientos párrafos. No es que en diez párrafos vamos a abrir todos los secretos de la circuncisión. No, nos esperan muchos años de estudios. Ahora, le vamos a ayudar a nuestro amiguito, porque él me dice que se está queriendo torcer el cuello. Ahora, él le va a ver, mire, él está viendo el alma de la Sefirótica, él le está apreciando, ¿no? Sí, hay que interactuar con estas energías, ¿no? El Sohra Kadosh, uno tiene que estudiar concentrándose en cómo fue creado toda esta realidad. Sí, solo que la... Cómo funciona el mundo espiritual. Ese es el Sohra. Solo que tiene unas palabritas y unas abreviaciones que nosotros... Mira, si usted entró en el aplicativo alío del Bene Baruch, has visto que hay abreviaciones, ¿no ve? Sí. Hay palabras y nosotros leemos un párrafo y nos hemos trancado y no vamos más ni adelante ni atrás. No es cosa fácil, no es pan comido, son años de trabajo. Hay que romper el cerebro, hay que interactuar, sí, con este árbol, con estas energías, saberlos en la punta de la lengua, cada una de las cosas y de qué está hablando y cómo funciona. Y todo el procedimiento, mira, todo el movimiento se hace en el árbol sefirótico. ¿Estás viendo? Mira, Keter emite un deseo, una voluntad. Allí en Keter, Jochma Binah, ella baja por la columna central, que es Tiferet, Liga y Esod, mira, que son los testículos del órgano sexual. ¿Estás viendo? ¿Cómo funciona? Sí, pero no es la parte física, son los testículos y el órgano sexual del mundo espiritual, no es del mundo físico. ¿Qué ocurre? Y acá, dice allí, ellas son cocinadas, pero hay un problema. Para la mayoría de las personas, se queda todo por ahí mismo, no bajan más abajo. Son cocinados, preparados, y de ahí no pasa más nada. No se materializan en el mundo físico. Y aquí estamos, mira, y tenemos el árbol sefirótico, entonces nuestros pensamientos, las ideas, ¿dónde son formadas? En Keter, más precisamente, en Keter, Jochma y Binah, ellos bajan por la línea central, pasan por Tiferet, llegan a Yesod, donde ellos son cocinados, ellos son preparados, preparados, ¿sí? Que se conoce aquí como los testículos del mundo de arriba, ¿sí? Por eso es que tiene esas terminologías, hay que saberlas, ¿y qué pasa? Para la mayoría de las personas, todo lo que se dio hasta, ¿cómo es? Ha trancado aquí. Desde aquí, donde fueron cocinados, no bajan a ese mundo físico. ¿Ay, qué ocurre? Estamos a la cacería y a la pescaría de códigos, James, para desbloquear esta sefirá, para que esto baje, pero esta circuncisión de aquí, ¿oh? Nadie lo quiere hacer, y no hay quien lo haga, ni sepa cómo hacerlo. Mira, señores, ha sido un gusto, un placer haber compartido esta primera parte de esta tercera clase, entre los párrafos 1, 8 al 11. Estás viendo que es denso, tienes que interactuar con estas sefirós, tienes que saber cómo funcionan, ¿sí? No es cuestión de un mes, un año de estudio, eso es toda la vida, ¿sí? Mira, todo queda atascado aquí, todo está trancado acá, ¿sí? Mira, tenemos ideas, planos, todo lo que tú quieras, y no se materializa. Hay otros que no tienen nada, absolutamente nada, aquí no fluye nada. Mira, las ideas y los planos no bajan, todo es formado aquí, Keter, Chochma, mira, todo viene del mundo de arriba. Ha sido un gusto, un placer haber compartido con ustedes esta primera parte. Señores, un Shalom bien grande.